Música Autoridades ambientales, científicos nacionales y extranjeros lanzan una alerta global por el alarmante deceso de la población de la mariposa monarca que acuden cada año con año a hibernar en los bosques del oriente de Michoacán en los límites del Estado de México. Desde el 2003 las colonias de mariposa ocupan de 20 a 23 hectáreas de bosques de Ollamel, ahora esta cifra disminuyó drásticamente. En el año pasado tuvimos la recabación de más o menos 1.19 hectáreas, en el cual este año esperamos un descenso del conteo de mariposa monarca. En otros años, para esta fecha, los santuarios estaban literamente repletos de mariposas monarca, ahora han llegado mucho menos, aunque siguen llegando. Hace como 15 días que se empezó a concentrar y ahorita se ha visto que estaba un poco más o menos tranquila. En el santuario del Rosario, del municipio de Ocampo, la conservacionista Cecilia Ochoa explicó que la mariposa llega prácticamente hambrienta a territorio mexicano, pero una vez aquí se recupera. Huelan 60 kilómetros al día, cuántos días van a tardar para llegar a Monclova, Saltillo, a Nueva Rosita, por donde vienen. El peligro que encuentran las mariposas en que a su paso por Estados Unidos no encuentran la planta Asclepia o Algodoncillo, que es con la que se alimenta. La planta Asclepia, donde llega a desobar la mariposa monarca, es donde se alimenta y prácticamente el americano está tomándolo como una hierba y está acabando con ella por los pesticidas. Ambientalistas y expertos advierten que las prácticas agrícolas de Estados Unidos son causa de la drástica disminución de las colonias de mariposa monarca. Según el conteo de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la medición de visita de la mariposa monarca se hace por hectáreas ocupadas, pero en números se puede ejemplificar que de 100 millones de mariposas que llegan a invernar a sus santuarios en el 2003, para el 2013 esta cantidad habrá disminuido a unas 40 millones de mariposas. Con información Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.